Bienvenidos al sorteo 6138, estamos en Cafeterito Día. Para hoy miércoles 13 de octubre nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Guisaralda. En funcionamiento, las baloteras. En Guisaralda, quédate en casa y llama al 347-0046, programas de servicios y dos recargas. Pago de servicios públicos, apostar a tu lado. Bienvenidos a conocer el resultado, el número ganador es el 7077, lo verificamos juntos, 7077, 7077, número ganador. Delegado, ¿eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Aranzazú. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.